El mar lo es todo, es la vida, te da alimento, el mar siempre ha estado en mí. Lo bonito de esto, lo bonito de esto es comer lapas al lado de la marea. Soy Alejandro, pegado como una lapa. Alejandro se ha criado en el puertito de los Molinos, este pueblo marinero de la costa de Fuerteventura. Aquí en esta playa he sido muy feliz porque, bueno, me he crecido desde pequeño aquí. Aquí le conocen todos sus vecinos y no hay día que no compartan una lapita bien salada frente al mar. ¿Te dejo el mojito? Sí, por favor. Buenísimo. Como dice el refrán, quien quiera lapas, que se moje. Y ya me lo mojé. Y eso es lo que hace Ale cada vez que se abre la veda. A ver qué encontramos hoy, a ver si hay alguna lapita, porque si no, no iremos a casa con las manos vacías. Aprovechando la marea, la luna, la marea, el sol y que nos cuadre. Pues bueno, a mí me gusta coger lapas porque, bueno, llevo toda mi vida con mis padres aprendiendo mi hobby favorito. Esta lapa es más pequeña de lo común porque no ha crecido lo suficiente. Y el tamaño máximo son unos 45 milímetros, que es lo que es la talla mínima para cogerla. Yo estudié acuicultura, lo estudié en Gran Canaria y es un ciclo relacionado con el mar. Y actualmente trabajo de productor en una planta de microalga, de espirulina, aquí en Fuerteventura. Ahí yo me encargo de la producción para alimentación. Una parte ya de mí de estar ensalitrado. No todo el mundo puede coger lapas, ¿no? Porque hace falta un carnet específico para cogerla, que es el carnet de pesca, que es el tipo 3. Todo siempre y cuando sea en su época y con las tallas mínimas. Esta, por ejemplo, es una lapa blanca, que es la que podemos coger para comer. La lapa más obrera es la que está prohibida. Claro, es una especie que ya prácticamente quedan muy pocas de ellas en la isla. La avena marinera me viene de mis padres y de mi abuelo. Mi abuelo murió hace 2015, un poco más por allá. Y fue un momento triste. Pero sí que es verdad que, bueno, de ahí vas aprendiendo. Son lecciones que te da la vida. Y bueno, pues soy una persona feliz. Entonces, quieras o no, le pongo buena cara a todos. Y que hay que tirar para adelante siempre. Alejandro siempre ha sido un niño muy desinquieto. Y estaba todo el día en la playa. Iba para allí, para el charco. A coger bufis y cosas de esas. Él no paraba nunca. Trabajar, criar chicos, que tuve ocho. ¿Tú sabes lo que es para criar ocho chicos? Bueno, uno se me murió de 14 años, de 17. Un tumor que le salió entre la médula y el pulmón. No le pudieron hacer nada. Y eso. Después veníamos el día de San Juan, veníamos de madrugada. Pero ahí íbamos al puerto de la Cruz. Y allí estábamos todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Después, pues, los otros veces veníamos en el verano. Venía mi hermana, que ya murió, también. Venía, venía. Hicieron una casita ahí detrás. Y ya veníamos y nos pasábamos ahí o a lo mejor una semana o los fines de semana. O fui. Ahora ya la gente, pues, lo hace todo con las batidoras estas. Somino y el ajo siempre se debe de majar un poco, sobre todo el comino. Que es el que le da el sabor. Mira, ¿se puede pasar? Sí, claro. Esto, aquí, si pasan pegaditos aquí al risco, pueden pasar sin problema. Lo que se van a mojar es por lo menos hasta la cintura. Gracias. Y con cuidado, que las piernas resbalan un poco. Gracias. Gracias. Toda esta gente que está por ahí va a salir en salidrán. Los Molinos es un pueblito marinero que tiene muchos años atrás. Historia etnográfica. La gente sale a pescar a diario cuando está la marbuena. Y cuando no, pues, bueno, pues, hacen otras cosas. Intentan pintar las casas, las ponen en arreglo. Van a mariscar en la época que se pueda, evidentemente. Aquí en esta playa he sido muy feliz porque, bueno, me he crecido desde pequeño aquí. Entonces, bueno, toda la vida criándome aquí con mis primos, mi familia en sí. Y los vecinos, que es lo que más lleva uno aquí en el corazón. Sonidos. 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 Vale, venga, hasta luego. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Fue a pescar? La pesca mal, mal, no hay más de fondo. Pues Ale fue a coger la pajoy por la mañana, porque había marea temprano y dice que iba a coger unas lapas. Me acuerdo de tu padre, con un carrizo de caña de manantial. Hasta los pescados están más finos de comer. Los pescados saben más que uno ya. Ay, Pepe. Pues nada, Pepe. Si no se dio antes, pues a ver si a la tarde se te da un poco, ¿vale? Pues nada, mi niña, a ver si hay suerte. Dale recuerdos a Marisa. Gracias, mi niña. Venga, nos vemos. Chacho, tanto juguete y sigue jugando con las piedras, como cuando éramos chicas. Con la tierra, sí. ¿Te acuerdas cuando nos llamábamos así con las manos? Sí, señor. No sé si me saldrá, la verdad. A ver cómo es. Todavía. Sí, señor. Que no nos dejaba levantarnos y teníamos que avisarnos a ver si estaba una despierta y la otra. Es como habláramos la que nos caía aquí dentro. Sí, señor. No, y lo del bucio porque nunca más salió. Vivo aquí y mi prima es la casa de ahí de enfrente. Entonces, claro, por las mañanas, como las casas son de una sola habitación, pues no podíamos gritarnos. Y para saber si ella estaba despierta para yo ir a salir, pues lo que hacíamos es nos llamábamos con las manos. Si había contestación, pues salíamos corriendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal o qué? Nada. Un poquito, pero bueno. Para comer, si quieren acercarse allí y comer unas cuantas luego, pues arrímense. ¿Tienes mojo y todo hecho ya? El mojo ahora viene mi abuelo. Hombre, hombre. El mojito del abuelo. Este pueblo cambió un montón. Las casitas viejas que había, pues unas se derribaban y después hacían nuevas. De esta manera siempre fue un pueblo marinero. Yo de pequeñita siempre vi que estaban aquí. Aquí embarcaban cal, venían los barcos. Ahí hay osnos y ahí quemaban la piedra cal y luego la embarcaban. Alejandro ya está viniendo porque ya la marea ya está subiendo para arriba. ¡Ale! Ya está el mojo hecho. Ven, trae las lapas. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Hola. Bien. Nada, vámonos. Como somos saladitos, vamos a hacer las lapas. Vamos, vamos. Venga, vamos. Alejandro, ¿cuándo vienen las lapas? Ya van, ya van. Buenísimo, buenísimo. ¿Ah? El marlo es todo. Es la vida. Es... Te da alimento. Es... No sé. Es como el que vive el campo. Yo creo que es una forma de disfrutar. Yo creo que sería un amante al mar. Ensalitrado, total. Ensalitadísimo. El mar siempre ha estado en mí. Lo bonito de esto es comer lapas al lado de la marea. Coma, venga, venga, comer lapas. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas. ¿Cómo está eso? El maravilla. Buenísimo. Buenísimo.